Hola a todas y a todos, soy Elena Conte y Gonzalo, fisioterapeuta en educación especial en Escocia, Reino Unido y socia y colaboradora de la SEFIF, la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Hoy os traemos en colaboración con AEPI la segunda parte de las fíldoras sobre las infografías que hablan de la variabilidad del desarrollo motor que fueron publicadas por la SEFIF recientemente, hace algunos meses. En el vídeo anterior, publicado sobre este tema el pasado noviembre, la compañera fisioterapeuta María Teresa Sáez nos habló sobre las diferencias a cómo creíamos que era el desarrollo motor antiguamente frente a cómo sabemos que se da en realidad hoy en día. Quizás recordéis esta representación del desarrollo motor como se creía que era antes con una ilustración de un cohete siguiendo una trayectoria lineal, lo que venía a decir que el desarrollo se tenía que dar invariablemente en un orden, una secuencia concreta y en general en tiempos muy específicos y que todos los bebés tenían que pasar por todas las etapas en ese mismo orden. Sin embargo, sabemos hoy en día que el desarrollo es mucho más variable y estaba representado en este vídeo por un muelle que iba saltando escalones y que podía ir saltando hacia arriba pero también podía volver hacia abajo lo cual implicaba que la secuencia y el orden de los hitos motores podía ir variando. Por tanto, en este vídeo lo que vamos a ver hoy es un poco más en profundidad qué son estas secuencias y cómo se pueden dar, es decir, qué variabilidades existen en el desarrollo motor y en la adquisición de los hitos de los bebés. Pues bien, en 2006 la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio en el que hizo un seguimiento del desarrollo motor de 816 bebés con desarrollo típico de cinco países distintos a lo largo de los seis grandes hitos del desarrollo motor. Vamos a ver cuáles fueron los resultados, a verlos con un poco más de detalle para ver cómo son estas secuencias que se encontraron. Bien, para comenzar vemos que un 41,7% de los bebés de este estudio siguió el orden que consideramos típico para los hitos del desarrollo, es decir, comienzan sentados sin apoyo, luego pasan a gatear apoyados en sus manos y sus rodillas, luego se pondrían de pie con apoyos, esto es impulsándose normalmente de un mueble para ponerse de pie, luego caminarían con apoyo, que puede ser apoyándose en muebles, pasando de uno a otro, yendo de un lado a otro de un mueble o también de la mano de un adulto, y luego ya se pondrían de pie sin apoyos y pasarían a adquirir la marcha independiente. Como vemos, un 41% de los bebés son los que siguieron este orden, por tanto, quizás no es un desarrollo tan típico como solemos decir, dado que es menos de la mitad de los bebés estudiados. Por otro lado, un 36% siguió una secuencia en la que el gateo vino después de aprender a ponerse de pie con apoyos, y otro 8% adquirió este gateo después de aprender a caminar de la mano de un adulto o del apoyo de un mueble. No sé si recordáis en el vídeo de María Teresa que mencionaba un salto hacia abajo en los escalones del desarrollo motor, esto viene a decir que efectivamente el gateo, que es el que creemos que en general iría en segundo lugar en esta secuencia, puede darse más adelante y no por ello ser un problema. Por tanto, vemos que un 90% de bebés de esta muestra siguió una secuencia fija de 5 de los hitos del desarrollo, es decir, todos siguieron el mismo orden en cuanto a aprender a sentarse sin apoyos, a ponerse de pie y a caminar con apoyos, y a ponerse de pie y a caminar de forma independiente. Sin embargo, el gateo fue el que fue variando a lo largo del desarrollo motor de estos niños, pudiendo aparecer antes o después de otros sitios del desarrollo. Incluso vemos que un 4,3% de los bebés no mostró la adquisición del gateo clásico en ningún momento. Y aquí es importante hacer un inciso, dado que el estudio se refiere al gateo como aquel que se da sobre las manos y las rodillas, es lo que conocemos como la forma típica de gateo, pero hay bebés que aprenden a desplazarse de otra forma, como puede ser lo que se llama culeando, es decir, arrastrándose sobre el culete cuando están sentados, o en forma de oso, es decir, utilizando las dos piernas y una mano para impulsarse. Y no por ello son problemas, simplemente son formas de desplazamiento que el estudio de la OMS no incluyó como gateo a la hora de analizar los hitos, pero dado que consideramos que el bebé se está desplazando y está explotándose en torno, en general son simplemente variaciones del desarrollo típico de los bebés y por tanto no tienen por qué ser considerados como problemáticos. Y como añadido, podemos ver también que un 9% de los bebés desarrolló sus hitos de forma totalmente distinta a estas tres formas que se muestran aquí. En conclusión, no debemos tener miedo si un hito se da más antes o más después dentro de estas ventanas de adquisición que ya se mencionaron también en el otro vídeo, porque si en general está dentro de esta etapa y el resto de aspectos del desarrollo del bebé en marcha también estamos dentro de la dicha variabilidad que no supone ninguna alteración. Dentro de este desarrollo típico existen muchas variables que van a hacer a cada bebé único con sus características y no por ello debemos alarmarnos. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar cómo se está dando el desarrollo de cada bebé. Muchas gracias por vuestra atención, esperamos que estas píldoras os estén siendo de ayuda y nos vemos a la próxima.